Anuel sube foto de su hija sin consentimiento de Jailene y Tekashi 69 lo critica. El rapero puertorriqueño Anuel AA compartió en su cuenta de Instagram una foto de Cataleya, la hija que tiene con la cantante dominicana Jailene la más viral, y de la cual no había ninguna imagen hasta ese momento en la que se viera su rostro. Esto provocó la furia del rapero estadounidense Tekashi 69, de quien se rumora que está saliendo con Jailene a pesar de haberlo negado múltiples veces. Te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Jailene no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Palmundo puedes vender el suelo de ser real, pero yo te conozco. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes. Recordemos que, recientemente, Jailene compartió estas historias en las que se ve a Tekashi 69 alzando en brazos a Cataleya durante una visita al hospital. La dominicana se encontraba recuperando de una cirugía estética como parte de la celebración de su cumpleaños. En las fotografías no se ve el rostro de la bebé, tal y como lo habrían acordado Anuel y Jailene. ¿Será por esto que Anuel subió una foto con el rostro de Cataleya? Lo que sí está claro es que Tekashi 69 no se quedó con los brazos cruzados, pues filtró un video de la nueva novia del puertorriqueño y la modelo venezolana Laura Saavedra. En las imágenes se ven las reacciones coquetas de Laury a las historias del estadounidense en Instagram. ¿Qué opinas de estas celebridades? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like para estar al tanto de las últimas noticias.